Música Gerardo Marón, cantando y dos Gerardo Marón Gerardo Marón, cantando y dos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Agir! Con aquí casas, Hachito, Rodillas, Piqui, y rodillas al medio, ¡ Mortla, Разy de rodillas, ¡Val, Travería, Bruto, Pacues a Sergio, en ´Pu', Xavier V Galliño, ¡Sáquese! ¡No va a atacar a ese gato! ¡Sáquelo! Cuando a la mano, se tiene queornar a la mano a la mano a la mano. Por el equipo a la mano, saca ese granito, saca el conterro. Solo hay un objetivo, solo hay que salir. Y de ese momento que lo voy a hacer, si voy a hacer la que quiero hacer, atacamos bien, muchas cosas en la mano, vamos a pasar, vamos a hacer la que quiero hacerlo. Es parte de la que quiero hacerlo. Miki, postura, arriba. Arriba, que no te rompas. Arriba, postura. Miki, mirada. Arriba, Miki, postura, que no te baje. 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 No, a ti la hiciera su poder. ¿Cuál era mi voz? Que no te baje. Arriba, Miki. Arriba, Miki, postura, postura. C'est bon, c'est tolo, no? Arriba, Miki. Arriba, Miki, postura. Arriba, Miki, postura, postura. Arriba, Miki, postura. Arriba, Miki. C'est ba rief. Es un serbito. Arriba, Miki. Arriba, Miki. Sí, he visto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Salen, salen, salen. Salen, 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 salen. Salen, 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 salen. Salen, 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 salen. 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 Salen, salen, salen. Salen, salen. Salen, salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. Salen, salen. ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cumbia! ¡No pierda la grima, hombre! ¡La grima toma de izquierda! ¡Ven montar, ven montar! ¡Otra vez! ¡Pprende a la izquierda! Espera que la calle ahora monte. ¡Gracias! ¡Bájalo, bájalo! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Coge brazo! ¡Coge brazo! ¡Lo sacas, Filipe! ¡Venga! ¡Venga, Filipe! ¡Va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hay que raspar, Filipe! ¡Venga! ¡Venga, Filipe! ¡Venga, Filipe! ¡Raspa, va! ¡Venga, ahí raspas! ¡Controla brazos! ¡Controla brazos que nos apoyes! ¡Estiras y giras! ¡Estiras y giras! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dentro, dentro el pie! ¿Dentro la empeine? Eso. Sigue. Sigue, sigue. Ahí, ahí, también. Venga, sigue. Dimas Martín. Alamandro Hernández. Y David, Albala, por favor, en el día de hoy. Adriano, ande la foto al balacruz. Venga, Filip, hay que raspar. Fíjale la mano. Sigue, sigue. Gira, venga, gira, gira. Venga, Filip, hay que salir de ahí. Venga, Filip, va. Vamos a la espalda. Eso. Pasa la pierna ahí ahora. Pasa la pierna ahí ahora. Ahora, 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 coge cabeza. Coge cabeza, coge cabeza. Sube, Filip. Venga, venga, a las dos. Venga, sigue, sigue. Arriba, 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 arriba. A la espalda, vente a la espalda. Vente a la espalda, Filip. Sube, sube. Me caí a la espalda, Filip. Vamos, eso. Ponte de terror, mía. Iván Domingo. Cobra dos días. Cobra con el terror. Iván Domingo para él. Filip, va. Bien, Filip. Vas arriba ya, eh. Vas ya arriba, Filip. Ahora amasando, amasando y buscando la tuya, eh. Venga. A la de la espalda. No le han estado. No le han estado. No le han estado porque no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. No peguemos la oposición. No peguemos la oposición. ¡Bien! 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 Categoría Cinturón Azul Que hayan acabado después en la puntada